Mi nombre es Geli Albani Aristizábal Castro, vivo en la vereda Cabeceras de Río Negro, soy usuaria de la EPS Sura con Fama. Soy ama de casa, me dedico a cuidar a mis tres hijos. En el proceso de mi parto me sentí muy bien, muy acompañada, ya que como sufría de la presión, entonces me hicieron un monitoreo y ya ahí se dieron cuenta de que los latidos de mi bebé eran muy rápidos, entonces me tuvieron que hacer una cesárea de emergencia. Ya después de que nació mi bebé, la EPS Sura estuvieron también muy pendientes de mi bebé, nutricionista, pediatras, médicos, la médica de crecimiento y desarrollo, y hasta el momento los médicos me dicen que va muy bien, que poco a poco, pero sí se le ve que crece, y de talla y de peso. Lo que más disfruto de tener salud es que puedo ver crecer a mis hijos, compartir con mi familia.